Hola chicos, bienvenidos al canal Yo soy Laura y estás en el canal LauritaDG Y en este vídeo A ver como os lo explico Tengo 4 bolsacas Pero bolsacas Bolsacas De Bershka De las últimas rebajas Que bueno, 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 bueno Bueno Aviso que no sé Lo que durará este vídeo Luego siempre me decís que me enrollo mucho Pero es que soy así, soy habladora Y que lo vamos a hacer, ya las que me conocéis ya lo sabéis Y tampoco a mí no me gusta En plan de esto, así, así y ya está Porque así parezco un robot Y a mí me gusta aquí expresarme El caso es que vamos a empezar Porque ya digo que este vídeo no sé lo que va a durar Hay 4 bolsacas Y empezamos por la primera Porque es la primera Hay cosas, es decir que hay cosas que he comprado yo en la tienda Y otras que hice un pedido online Y he ido a recogerlo Y eso está aquí en paqueta Que todavía no lo he abierto porque lo recogí ayer Así que vamos a empezar por la primera Esta Que es un abrigo Morado Morado, que ya sabéis que me gusta el morado Eh, mira Brillantito, brillantito O sea, es que lo vi y dije Es que este abrigo tiene que ser mío Tiene que ser mío Porque es tipo plumas así Tipo Michelin Como digo yo Que se llaman a estos Que ahora parecemos así Como el muñeco Michelin Igual Pues es así de estos inflados Que mi madre dice Es que no me gustan nada esos abrigos Pero bueno, no pasa nada Porque la que lo llevo soy yo Y a mí me gustan Y bueno Ha pasado por 50.000 precios Como veis Porque esto ya ha sido En las últimas, últimas, últimas Últimas rebajas Que de hecho A ver Porque no sé ni siquiera Si me costó lo que pone en la etiqueta Porque luego esto A ver El ticket yo creo que lo tengo En la otra bolsa A ver Lo me está bastante Ay Que muevo todo esto A ver Lo me está aquí Bueno Pues no encuentro el ticket Pero lo buscaré Y os pondré el precio Si no Es que Si puede ser que haya Sí, 20 euros Sí Yo creo que sí Que este me costó 20 euros Costaba 39,99 Pasó A 29,99 Luego A 24,99 Y por último A 19,99 O sea Que las vueltas que le han dado Va a ponerlo al 50% Bueno Bueno pues Lleva Aquí Bolsillos O sea Que no es de estos Que no tiene bolsillos Este tiene Va forrado por dentro Lleva capucha Que la capucha De hecho Tiene cremallera Que si quieres La puedes quitar Que yo hay veces Que Que sí que se la quito A los abrigos Y hay veces Que me apetece llevar La capucha Y la llevo puesta Y nada más Pues que Os voy a ir dejando Luego Los clips Yo creo que voy a hacer En plan Os enseño todo Y al final del vídeo Ya os pongo el vídeo Comprobándome todas las cosas Y todo Para que así no sea Como cortar todo el vídeo Cortar todo el vídeo Así Y nada Pues eso Que es 20 euros A ver La otra bolsa Uy Mira el teque Apareció el teque Estaría irremetido Con la chaqueta A ver Sí La cazadora 20 euros 19,99 Vale Vamos a seguir ¿Quién dijo sudaderas? Ya me conocéis Alguna vez me habéis dicho Que haga un vídeo Enseñando todas las sudaderas Que tengo O sea Si yo hago un vídeo Enseñando todas las sudaderas Que tengo No terminamos ni mañana Pero Me encantan Me encantan Bueno Esta Tipo Ahí en plan Universitaria De hermandades Y cosas de esas Pues me encantan Con la franja En granate Y Los colores El amarillo y el granate Con el gris Que me gustaron Que destacaban Y me gustaron Como quedaban Ya le he quitado La etiqueta Porque esta ya Me la he puesto Para unas fotos Que me hicieron Y la sudadera No pasa nada Porque tengo el ticket Me costó 7,99 Estaban a 8 euros Todas las sudaderas Cuando Cuando fui Y otra Otra sudadera Es esta Ay ¿Qué talla es la sudadera? No os he dicho Ni qué talla es la chaqueta Ni nada Vale La sudadera Esta es La S Pero es bastante grande Ni me queda bien Y la chaqueta La cazadora Es la talla Yo normalmente En abrigo Me suelo coger la L A ver que no se ve En la etiqueta Aquí La L Sí Y esta Sudadera Lleva las mangas Así como Super bombachas ¿Sabes? Como muy abullonadas Y la talla L 14 Ponía Costaba 22,99 Luego estuve A 14,99 Y a mí me ha salido Por 7,99 Así que Es así Súper anchata Era la única talla Que había Porque yo de sudadera Me suelo coger La M O la S Incluso Según lo grande que sea Esta es la L Es aquí en plan Michelin total Pero no me importa Porque la sudadera Me da igual que me queden grandes Vamos a seguir Voy rápido Para que luego no digáis Otra bolsaca A ver que empiezo a sacar Vale Esta chaqueta Es en plan así Retro Pues como las llevaba Yo creo que estas Las tenía mi madre Yo recuerdo cuando yo era pequeña Que iba a la aeróbica A las clases de la aeróbica Y tenían como chaquetas De esta tela Bueno Así de este tipo de tela Esta costaba A ver Porque está la pelatina roja Encima Que no sé Que se está quitando la otra Claro Y no lo voy a poder ver Costaba 25,99 La pusieron Con un 30% De descuento Y se quedaba En 18,19 Y me ha costado 5,99 O sea Tira el precio De estas yo ya tengo Otra que yo creo que Como la habéis visto ya En alguna foto Si me seguís por Instagram Que tiene como aquí Una banda de leopardos Blanca y verde Con un este de leopard aquí Que mola Que te cagas O sea Sudadera me encanta Que de hecho David Un amigo mío Dice Aunque esa de chica Te la quito Y yo si hombre Bueno Pues esta es del mismo estilo Porque yo creo que Es hasta la misma forma Y la cogí En la talla M Y nada Por 6 euros O sea Igual Super bien de precio Vale Seguimos O sea Este Este abrigo Que dice Mi madre Y mi otro abrigo Si mamá Otro abrigo Hija Este abrigo Le tenía fichado Desde que empezaron Las rebajas Vale Pero estaba Carísimo O sea A ver Carísimo Que no me iba Que no lo necesitaba Y no me iba a gastar Ese dinero En un abrigo Que no necesitaba Pero es de estos Que abriga Mogollón Porque bueno Va todo forrado por dentro Tiene las tiras Estas Que yo creo que esto Es como Para tirantes O para ponerte Para que no esté Bueno Que por dentro Está super bien Lleva aquí un bolsillo Tiene Aquí el El Ay Como se llama Para aquí El este Para encogerte Por dentro Para que te quede En plan Como ajustado Por la cintura Aquí lleva otro Bolsillo O sea Es un abrigo Que pues eso Que cuesta pasta Vale Porque este abrigo Estaba en 70 euros 69,99 Ya digo Que yo esta chaqueta La tenía fichada Desde el Vamos Desde que empezaron Las rebajas Y yo dije Yo esto me espero A que acabe Y si por casualidad Tengo la suerte De encontrarlo Me lo compro Pues he tenido la suerte De encontrarlo Y estaba A 15 euros O sea Que yo cuando Quedaba solo este Vale En el versca que yo fui Quedaba solo este Y en la web Ya no estaba Porque lo intenté comprar Ya en la Cuando pusieron en plan En el remate final Y no estaba Y cuando yo llego A la tienda Y veo que queda Este abrigo Y yo Como ya sabía Que estaba el remate final Le digo Buah Me voy a preguntar A ver cuánto cuesta A ver si por casualidad La han rebajado Vi que era mi talla Y cuando le digo Al chico Perdona Me puedes decir Porque es que no está Porque es verdad No está marcado Digo Me puedes decir En cuánto se queda este Me dice Si espera Que te lo miro Y cuando me dice 14,99 O sea Me faltó darle un beso A la cara Muchacho Bueno Pues que Eso Que por 15 euros He tenido suerte Ya me paso también Con otra cazadora de cuero Que tengo del año pasado O del anterior Que también tengo fotos Que tiene mogollón de parches De vesca Que igual costaba Como 70 euros Y al final La conseguí Yo creo que eran Por 8 euros O algo así Me costó Fue en plan Ganga Y bueno Pues que lo he conseguido Y ve Es lo que tiene que esperar Al final Puede ser que te quites ir Pero puede ser que lo encuentres Vale Y también me cogí Esta camiseta Que además cuando la vi Me recordó A Rosalía Que lleva como este tipo De camisetas Es así un poco crop top Y estaba por 3,99 Las camisetas estaban a 3,99 No tiene etiqueta Yo creo Esta estaba sin etiqueta Pero sí que recuerdo Que estaba a 3,99 Lo que no os puedo decir Es cuánto costaba antes Pero bueno Esta camiseta Es así gordita Y por lo menos Los 15 euros Seguro que costaba Vale Vamos con el paquetón Del que pedí online Aquí está Lo voy a abrir Porque ya digo Que fui a recogerlo ayer Y todavía no lo había abierto Ay, ay, ay Que me da Que me da Vale, a ver Voy a empezar a coger la acción Porque si no La voy a liar A ver Esto no me acuerdo Cuánto me salió Cuánto me salió esto Voy a mirarlo Porque Mi madre cuando vea este vídeo Me cuelga Ya os lo digo Otro abrigo Pero es que estaba súper rebajado Y no Y pues Es que tenía ganas de ir Bueno El caso Este era otro De los que también vi a principio De rebaja Que costaba 60 euros Y este ya me esperaba al final Para ver si Si lo rebajaban Pero no lo han rebajado más Así que Dije Venga ya Laura Cómpratelo Porque Y bueno Pues este No lo han rebajado Como el rojo Pero bueno Lo he conseguido O sea Está por 30 euros Es un abrigo Que o sea Merece la pena Porque Es igual Como aquel Está muy bien El acabado El forro por dentro En fin Es bastante gordito O sea que abriga Mogollón Y bueno pues Me moló muchísimo El rollo del camuflaje De Pues eso Y nada Pues que os dejaré Os dejaré Igual en el vídeo Probándolo Madre mía La montaña Que se está viniendo Aquí por encima Que me va a invadir Aquí en el vídeo De hecho no sé Ah no No se ve Y nada Pues que En el vídeo Lo vais a ver mejor Porque Llevo aquí Las letras En plan Pone Fem Y en el otro Yo creo que no tiene En la otra manga No no tiene En la otra Tiene un bolsillo Con Con la cremallera Aquí Y poco más Esto es una blusa Que estaba Como a 3 euros Yo creo A ver Que no miro Que tengo esto aquí Costaba Es 15,99 Y me salió Por 3,99 En plan Las camisas Camisetas Blusas Todo eso Estaba ya 3,99 Bien hecha un higo Está hecha un higo Pero de estar ahí En el paquete Pero bueno Es una blusa negra Normal Que bueno Para ponerte Con vaqueros Y tal Creo que Va a quedar Bastante bien Lleva Abotonada Lo que es el puño Y bueno Luego va Abotonado Aquí también Y lleva aquí Como un fruncido Como así En la costura De aquí Del hombro Y bueno Yo creo que En el vídeo Lo vais a poder Ver mejor La talla Que cogí Esta es la L También Porque esta es De la no estira Y yo prefiero Que me quede amplia Porque si no Luego no puedes Hacer así Y básicamente Por eso Y lo siguiente Es otro abrigo Si Pero este Este es más chaqueta ¿Vale? Este me costó A ver 9,99 Es de estos Que parece Como de De Borreguito De estos ¿Vale? Que bueno Pues estaba Súper barato Costaba 36 euros Y bueno Pues lleva El forro Por dentro También Y con la cremallera Lleva la capucha En fin Pues esto Lleva el elástico Abajo ¿Vale? Aunque no queda Muy estrecho Y bueno Una cinta aquí En plan así Para darle un poco De rollo Y nada Pues esto Que estaba A 9,99 Ya digo Que también Estaba súper barato Y no podía Dejarlo Ahí Así que nada Que ya Yo creo que ya Os he enseñado todo Ahora os dejo Aquí el vídeo Probándome todas las cosas Así todas seguidas Que yo creo que al final Se ve mejor que Un trozo Otro trozo Otro trozo Y ya está Ya he terminado Sí, ya he terminado Con las cuatro bolsacas De Ay, me falta una sudadera Bueno Os dejaré una foto Una sudadera que me compré Que sale aquí De una chica De la película De lo de El mago O O algo así Que esa era negra Y también me la compré Y eran 7,99 Y no la tengo aquí Porque esa igual Ya la he estrenado Y se me ha olvidado Meterla aquí en el hall Pero nada más Gracias por ver el video From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back, to see the truth around you, from a distance you can tell. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. We are you, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. We are you, we're meant to be, in the safe and safe. We are you, we're meant to be, in the great outdoors. Espero que os haya gustado Que estas cosas yo creo que ya en la web Quedan pocas, o sea esto es en plan Si lo consigues en tienda Pero bueno de lo que he comprado online Os dejo los enlaces aquí abajo en la caja de info Y nada más Que espero que os haya gustado Que aprovechéis el remate final de las rebajas Porque yo lo que hago es que me compro Todos estos abrigos para tenerlos para el invierno que viene Porque claro ya viene la primavera Y no los usas pero, o sea no los usas tanto Pero siempre aprovecho A comprarme los rebajados y digo mira Los tengo para el invierno que viene Y nada más, que muchos besos, que nos vemos en el próximo vídeo No olvides suscribirte Aquí en el botón rojo Activa la campanita para que Youtube te avise Cuando hay vídeo nuevo y que un besazo enorme Y que nos vemos allí el próximo día Al otro lado de la cámara Adiós